Lucero brillante, lucero brillante, salve virgen bella, pastura agradable de los pecadores, amorosa Madre, amorosa Madre. Salve el templo vivo, de verbo impendable, Madre de Dios, Hijo, Hijo de Dios, Padre, Hijo de Dios, Padre. Salve virgen bella, pastura agradable de los pecadores, amorosa Madre, amorosa Madre. Salve Madre Nuestra, luna inalterable, incorrupto cedro, alma hermosa salve, salve virgen bella, pastura agradable de los pecadores, amorosa Madre, amorosa Madre. Salve 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 Madre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!